Si quieres poder gritar Tírate al río en la parte más profunda Y después cuando te hunda Si quieres poder gritar ¡Wahoo! ¡Báilalo! Sonó la campana Y el fin de semana Se deja ver ¡Wahoo! Mentido de traje Lucuria salvaje Bajo mi piel Si Dios Puso la manzana Fue para morder ¡Ay, ay, ay, Dios! Te quemo abrazadito Hasta el amanecer Llegó la fiesta Pa' tu boquita Toda la noche Todito el día Vamos a bañarnos En la orillita Que la marea Está picadita ¡Ay, ay! Una mordidita Una mordidita Una mordidita De tu boquita Una mordidita Una mordidita Una mordidita De tu boquita ¡Wah! Su labio Mi diente Su jajado Tu diente Rico pastel ¡Wahoo! Fuego en su cúpila Su cuerpo Destira Tequila Y miel Si Dios Puso la manzana Fue para morder ¡Ay, ay, ay, Dios! Una mordidita De tu boquita ¡Ay, ay, ay, Dios! ¿Una mordidita de qué? ¡Ay, ay, ay, Dios! ¿A dónde? ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! Sí, 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 más, 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 más Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita en tu boquita Se pierden los días, huevo a desamor, se pasa la vida Y para ti no estoy en cada suspiro, intento conocerlo hoy por ti vivo, por eso no lo ves No puedo decirte que te quiero, si no dejas que me acerque a ti No puedo decirte que me muero de amor, cada vez que te veo pasar No puedo decirte que no entiendo, porque al tiempo me trata así Más que a mi vida te quiero a ti, pero eso no lo ves Te veo tan lejos que con el corazón anhelo tus besos Y pierdo la razón en cada suspiro, intento conocerlo hoy por ti vivo Por eso no lo ves, no puedo decirte que te quiero, si no dejas que me acerque a ti No puedo decirte que me muero de amor, cada vez que te veo pasar No puedo decirte y no entiendo, porque al tiempo me trata así Más que a mi vida te quiero a ti, más que a mi vida te quiero a ti No puedo decirte que te quiero, si no dejas que me acerque a ti No puedo decirte que me muero de amor, cada vez que te veo pasar No puedo decirte y no entiendo, porque al tiempo me trata así Más que a mi vida te quiero a ti, pero eso no lo ves Pero eso no lo ves Me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré Me enamoré de tu sonrisa tan bella, de tu manera de hacerme feliz Me enamoró tu aroma de jazmín, el roce con tu piel me hace vivir Cuando acarició tu pelo, siento que sueño despierto Me enamoró tu forma de reír El brillo de tus ojos frente a mí Cuando te hago el amor yo siento que puedo tocar el cielo Me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré Con tu carita de princesa me matas, me vuelves loco y me quiero morir Me enamoré, me enamoré, me enamoré de ti Me enamoré de tu sonrisa tan bella, de tu manera de hacerme feliz Me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré Me enamoré tu forma de reír El brillo de tus ojos frente a mí Cuando te hago el amor yo siento que puedo tocar el cielo Me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré Con tu carita de princesa me matas, me vuelves loco y me quiero morir Me enamoré, me enamoré, me enamoré Me enamoré de ti Me enamoré de tu sonrisa tan bella, de tu manera de hacerme feliz Dedicado a todos los enamorados, enamorados de la vida, enamorados del amor Me enamoré, me enamoré, me enamoré de ti Me enamoré, me enamoré, me enamoré de ti Hoy quisiera estar a tu lado Cambiar el pasado Haber sido yo La que un día Tuvo de tus besos Tan solo por eso Te daría mi corazón Yo soñé con quererte mil años Morirme en tus brazos Y que fueras vos Hasta el fin de los días Y que fueras mi dueño Tan solo un recuerdo Es lo que me quedó Amor, amor, amor La noche es larga si no es con vos Cuento cada minuto Que no podemos vivir los dos Amor, amor, amor Es imposible llegar al sol Y no quiero pasarme la vida Extrañándote Cumbia, nene 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 Es lo que me quedó